Bueno, eso ya es tiempo pasado, yo creo que todo tiene su nueva etapa y bueno, en este caso ahorita el tiempo del presidente Nicolás, yo creo que ha terminado, entonces, pues bueno, él también puede ser elegido nuevamente, si él así lo desea, pero bueno, esperaremos los tiempos, y pues para mí eso ya es pasado, yo creo que ahorita son nuevas oportunidades, nuevos proyectos que tenemos en el partido, yo creo que hay que verlo de esa manera y verlo positivamente. ¿Para cuándo es el proceso de renovación? No tenemos fechas todavía, yo creo que eso van a ser las convocatorias en el estatal, tiene que enviar la convocatoria, entonces, pues bueno, estamos esperando esos tiempos. ¿Todavía no hay fecha para que el estatal lance el convocatoria todavía? Todavía no hay fecha, pero yo creo que no va a tardar mucho, pienso yo que en estos meses próximos debe de estar saludable.